Huracán participó en la Feria Vocacional de Educación Superior, donde participaron universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades. Los estudiantes de los municipios del Triángulo Minero conocieron las carreras que ofertan estas universidades de Nicaragua, en especial Huracán recintó las minas. En el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, venimos con una amplia gama de carreras con el objetivo de formar a los mejores profesionales en el campo de la ingeniería y arquitectura. Esto es un gran avance con esta gran Feria Vocacional 2024, que se está llevando a cabo no solo en Ciuna, sino ya estuvo en Boranza, en Rosita, Ciuna, Molucú, en todo el Triángulo Minero, se está desarrollando esta gran Feria Vocacional 2023, donde como decíamos se están ofertando las diferentes carreras que los muchachos y muchachos quieran elegir, les gusten para estudiar y para ello se establecen las becas para los que quieran participar en las diferentes carreras que ofertan las universidades. Gracias a Dios y gracias a la voluntad política de nuestro buen gobierno, que preside nuestro comandante Daniela, compañera Rosario Murillo. Hoy estudiar es solamente tener las ganas de seguir adelante, de seguir desarrollándose y de seguir triunfando en la vida. Gracias a la revolución y gracias al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pues me parece un excelente, es un excelente beneficio para todos los estudiantes porque ya que no todos tenemos los recursos económicos de viajar a cada universidad para saber qué carrera nos ofertan y aquí tenemos la oportunidad de escoger, de escuchar cada oferta de cada universidad que tenemos y así decidirnos por la carrera que queremos estudiar. Huracán tiene carreras pertinentes para el desarrollo de la Costa Caribe, con docentes, con maestrías y especializaciones que garantizan una excelente formación de los talentos humanos del Caribe.